El final, el flaco Schiavi con absoluta serenidad, Luz no ha encontrado el partido, la primera que le quedó a Núñez, el final que le cometió Valentini, Schiavi lo trajo, y ahora está igualadas en el resultado, veremos que este álbum le da desaparecer a Luz, el club que hasta aquí no tuvo, controlaba, central lo ganaba, pero el resultado, ahora es...